... Luego del hecho de vandalismo acontecido al monumento del Bicentenario, las autoridades estiman que en 15 días podrían poner un cercado de seguridad. Desgraciadamente ese esfuerzo se ha visto manchado por el accionar de gentes que no sé si son vándalos, traviesos o que son, pero que han causado realmente mucho daño, lo que por indicaciones del Intendente Alfaro estamos tomando las precauciones para generarle un vallado o generarle una protección que estamos evaluando de cómo será esta protección para que no afecte el sentido que tiene justamente el monumento. Cuando uno hace, llama un concurso, no está llamando un concurso diciendo primero piensen en la seguridad en una valla y recién piensen en lo otro. Como este monumento es un conjunto, habrá que ver ahora qué es lo que mejor queda o qué es lo que mejor armoniza con el proyecto que está, digamos, concretado. ¿Apremian los tiempos para dar una solución de seguridad al monumento? Bueno, siempre, digamos, apremian. Esperemos que estos hechos no sucedan de vuelta, pero como primera intención vamos a hacer todo un vallado simbólico, digamos en este caso con cintas plásticas, para que determine exactamente que el que pase eso ya está en una zona que no, que no, digamos, corresponde realmente. Y bueno, pero no creo nunca que demore menos de 15 días la realización de un vallado trabajando, digamos, muy rápido. Tenemos una longitud de monumento en la Plata Banda que son más o menos unos 100 metros, es una cantidad bastante considerable. Y sobre todo, bueno, el tema de la seguridad pasa porque queremos que el testimonio que ha dejado el Intendente Alfaro con el Gobernador y con el Ministro Platgay se mantenga y esté preservada para el Tricentenario, de manera que habrá que hacer las cosas, digamos, con mayor celo o con mucho más cuidado de la que se viene haciendo hasta ahora. Gracias.